El tamal es el más maravilloso de los alimentos porque, dicen los expertos, tiene una versatilidad en cada región, clima, época del año y ritual. El repertorio de tamales registra 370 variaciones, pero existen más de mil en todo el país. En el norte, los tamales tienen más carne que masa. En el sur, es al revés, dicen los especialistas. Pero entonces hay una excepción, porque no sé si es en Oaxaca o en Chiapas, pero hay un tamal al que le ponen una pieza de pollo completa. No, a un tamal le ponen un puerco entero. Ah, es en Hidalgo. Uchepo, Corunda, tienen diferentes nombres. Estos son de Michoacán. Pero es también de maíz la identidad del mexicano, el hombre de maíz, dicen los rituales. El tamal hecho de maíz, dulce, salado, picante, con verduras. Ahora abundan esos, ¿verdad? Dietéticos. Sí. Los vegetarianos. O carnita, para fiestas, para duelos. Y, pues, ya sabemos que en fechas señaladas como día del tamal, más que día de la candelaria. Oye, y que en el sureste, en este día, no se consumen otros, sino los de pichilín, ¿cómo se llama? Sí, creo que sí. Pichilín. Una hierbita, ¿no? Y que esos son los que se deben dar en este día. Es un alimento que por las temperaturas que alcanza, te lo puedes comer con mucha confianza. Prácticamente sale esterilizado. Y, además, es muy práctico porque no tienes que, en pocos casos tienes que agregarles algún elemento extra, ¿no?, para servirlo. Tiene diferentes hojas, puede ser hoja de plátano, hoja de maíz, o a veces hasta los hacen en una especie de plásticos. Pero es un alimento tan completo y puede ser muy económico, o ya si le empiezas a meter más ingredientes, puede ser hasta un alimento muy sofisticado, ¿no? El desayuno, por excelencia, para muchas madres, por lo práctico. Yo recuerdo que muchas de las secretarias en preescolar que llevaban a sus niños a la primaria, en cada esquina había un puesto de tamales y ahí les daban de desayunar. Y todo lo que mencionó Liliana, aparte, es un alimento que puedes comer lo mismo en frío que caliente, versátil, económico, variado, práctico, limpio, higiénico. Quitas la hoja y ahí está ya. Tiene muchas ventajas. Y muy rico, además. Muy nutritivo y muy confiable, como señalaba Liliana Marina. En cuanto al manejo, la higiene. La cocción. Y bueno, tiene que ir acompañado de un atole sin aloza. De atole champurrado, atole de arroz. En Culiacán te dicen, hasta con una joda. Sabe rico, una soda. Tras el brote en Disney, el propio presidente Obama pide a los padres vacunar a sus niños. Después de 100 casos de sarampión, que parece que fue un brote directa o indirectamente surgido del parque de diversiones Disney. Sí, y las escenas de algunos de los pacientes guardando su rostro y el anonimato son terribles. El dorso de un jovencito como de 18 años, pero está todo, 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 todo lleno. Las pústulas rojas, enormes, ha bajado no sé cuántos kilos y bueno, está controlado, pero en hospital, ni en casa, ni en nada. Los padres se alarmaron mucho y precisamente para evitar que se convierta en un problema severo en casa y en la comunidad, lo llevaron al hospital. Solo así. En España, un niño cayó al drenaje, rompieron varias tuberías, pero no aparece. Un niño de dos años cayó en un pozo de drenaje en las inmediaciones de Quinta Marsella. Ah, en Tijuana. En Tijuana fue esto. Es que se llama Quinta Marsella, un punto. Jugaba con sus padres y estos se descuidaron. Todavía anoche no había aparecido. El accidente ocurrió al mediodía del domingo en un pozo localizado detrás de viviendas donde se encontraban jugando. En un descuido, el menor aparentemente se acercó a una alcantarilla y cayó al menos cinco metros de profundidad. No tenía tapa de protección. No. 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 No.